Te he esperado toda la vida ¿Y entonces? No sé qué pasa que no eres mía ¡Ah, Tony! ¡Fuepe Vigo! ¡Los artistas del futuro lado soy yo! ¡Toni! ¡Ven que canten el que esperamos! Te doy todo de mí hasta lo que no tengo En tal vez que me des una oportunidad Cuando estoy con mis amigos me preguntan ¿Qué me pasa? Y si no soy el cliente que no soy igual ¡Ay, tú eres la elegida! La dueña de mi vida No sé qué pasaría Si me das el sí, si me das el sí ¡Ay, tú eres la elegida! La dueña de mi vida No sé qué pasaría Si me das el sí, si me das el sí ¡Ay, ve! ¡De la Zahua! ¡Y los tres caídos! ¿Y entonces? Henry, Pedro, Luis, Cristian, El Chino, Losito y Chito, Misangel y Jonathan, Choco, los Mujeriegos de Bolicarta, Bueno, motorizado y docente El carro y Macualeteo Bebé Blue, Chahualita y los Chico Cuécalos, Bombillo Bomba y Alvaro del Pel Se paraliza el mundo con el volumen 14 ¡Este es el gamer! ¡Este es el gamer! ¡Este es el gamer! ¡Carnic, es el pantero y gancho, los periegos! ¡Checho! ¡Y el lobo! ¡La gente del Sucre! ¡Riper! ¡Chevy J, Carlos Ney y las chicas para Pura Ventriguel ¡Reina! 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 ¡Quéίνelo de steady America, Terraza donde fuera hay la Gina desde el cementerio! Con esta canción voy a saludar Jason Verdura y las chicas de La Basñ DJ Guanten, DJ Papo DJ Meneo William Verd conga Y los guisos de Avelo Vamos a llamarla de Bena, pá irgendwie 七, we are the one que no veo Tropez, Tony HeyDog Man, decídete HeyDogā la vida no te apucky Mami decídete No lo va a daré Mami decídete No lo va a daré Mami decídete Ya, que todas las vidas no te esperan Dime que no lo hagan, que no lo hagan Que no lo hagan, que no lo hagan Mami, decídete Que todas las vidas no te esperan Jonathan y Emilio Gómez Dinastía Gómez La gente del cerro Las barántulas y las rasticas Juan Camilo y Yuriri Los yo y Uyo Yerena Ay, ay, ay Evelyn Paola La hija de un pengulo Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no